Hola a todos, buen día, feliz inicio de primavera y periodo universitario para todos los que eran de la Universidad de la República. Tenemos el agrado y el honor de hoy de tener una nueva teleclínica ECO de salud centrada en las personas más allá de la pandemia y la idea de hoy es compartir y charlar y discutir sobre el tema de vacunación anti-COVID-19 con la consigna de decir la tercera es la boncilla, un poco como para abrir la discusión. Contamos con la participación de la profesora Junta de la Cátedra de Enfermedades Inspecciosas, la doctora Victoria Franches y con el profesor Gualberto González de la Cátedra de Inmunología de la Facultad de Química, y asimismo contamos con la participación del profesor Fernando Tomasina del Departamento de Salud Ocupacional, de la profesora Junta Mercedes Viera del Departamento de Educación Médica y la profesora Junta Cecilia Durán del Departamento de Psicología Médica. Y además también contamos que está conectada en línea también con la participación de la doctora Daniela Paciel que es de la casa una docente auxiliar honoraria de la Cátedra de Enfermedades Inspecciosas. Les pido a todos los que tengan preguntas o comentarios que los pueden ir haciendo a nivel del chat para compartir después las presentaciones. Y si están todos de acuerdo vamos a empezar dando la palabra a la profesora Junta, Victoria Franches, que nos va a hablar de este tema con la presentación. Bueno, buenos días. Frente a la pregunta si la tercera es vencida, la verdad que es imposible de contestar qué es lo que va a pasar. La pregunta sería fundamentalmente si una tercera dosis es necesaria, en qué momento y para quién es, más que nada. Y bueno, en realidad esto se enmarca dentro de todos los desafíos que vienen después de los ensayos de fase 3 que llevan a la aprobación de las vacunas. Entre todos estos desafíos que están después de la aprobación de la vacuna es, bueno, la manufactura, asegurar billones de dosis por año para todas las personas con una buena calidad, asegurar la vacunación global, este es un problema global y las soluciones deberían ser globales también, y esto lleva, bueno, problemas de logística, de priorizar a qué poblaciones, otras medidas preventivas, asegurar la vacunación universal y sobre todo la equidad. Y bueno, y todas las discusiones en las cuales se enmarca esta tercera dosis, digamos, que está en definir los programas, cuánto dura la inmunidad, con qué dosis, cómo van a ser los esquemas finales, si son necesarios, refuerzos o úster, y cuál es la dificultad, o una de las dificultades que tenemos para esto, es que son los correlatos de protección. Lo que podemos medir son anticuerpos, sí, y no sabemos cuáles son los correlatos, en definitiva, con la efectividad en el mundo real. Tenemos también que seguir estudiando la seguridad a largo plazo, seguir haciendo vigilancia de nuevas variantes, y ahí dice COVID-2X, no sabemos si va a haber un COVID-2021, 2022, 2024, esperemos que no, y realmente trabajar sobre el problema de la vacilación que vemos que es un problema global y está causando estragos fundamentalmente en el primer mundo donde no tienen problemas de acceso. Entonces hay un trabajo que es muy lindo que no supe si era la vacunación como el principio del fin del COVID o la vacunación como el fin del principio de esto que conocemos ahora como la pandemia. Entonces, para definir la necesidad de la tercera dosis, siempre pensando en personas inmunocompetentes, en inmunosuprimidos es otra la situación y me parece que es mucho más fácil de saldar. Sabemos que los inmunosuprimidos responden peor a las vacunas y que necesitan esquemas adaptados. Entonces, esto va pensado fundamentalmente para inmunocompetentes. Y acá tenemos que pensar en varias cosas para tomar esta decisión y es, bueno, ¿cuánto dura la protección? ¿Cómo es la protección de la vacuna frente a variantes? ¿Cuál es el riesgo de exposición que tienen ciertos grupos? ¿O cuál es el riesgo de mala evolución que tienen ciertos grupos de personas? Y bueno, por supuesto, temas vinculados con seguridad y con recta feminicidad. ¿Y cuánto dura la protección? Tampoco es una cosa que sea muy fácil de definir porque podemos medir concentración de anticuerpos, que bueno, que claramente la concentración que se logra de anticuerpos va a depender de los tipos de vacunas, sabemos que Coronavac genera menos anticuerpos en número, no sabemos demasiado qué significa eso, pero sí que genera títulos menores de anticuerpos que Pfizer, por ejemplo. Sabemos que a mayor edad también se generan menos títulos de anticuerpos, con algunas comorbilidades pasa lo mismo, y claramente sabemos que los títulos de anticuerpos caen cuando pasa el tiempo luego de completar el esquema de dos dosis. Pero bueno, ¿cuál es la efectividad después de la vacuna y cómo es la correlación de estos títulos de anticuerpos con la efectividad? Y también, ¿qué queremos pedirle a las vacunas? ¿Necesitamos vacunas que después de los seis o ocho meses actúan sobre la transmisión? ¿Queremos que disminuyan todas las infecciones asintomáticas o asintomáticas? ¿O queremos que las vacunas prevengan en definitiva o la enfermedad grave o muerte? Y también, dependiendo de qué es lo que le pedimos, por decirlo de alguna forma, a las vacunas, vamos a necesitar distintos títulos de anticuerpos. Para repasar, por supuesto que todos ustedes saben, el 7 de julio nuestro país aprueba un esquema de revacunación, digamos, para aquellos inmunosuprimidos que tenían un esquema de Coronavac, primera y segunda dosis de Coronavac, una revacunación con dos dosis de Pfizer, y para aquellos que tenían dos dosis de Pfizer, una nueva dosis de Pfizer para inmunosuprimidos, y eso pasa el 7 de julio. Para inmunocompetentes, bueno, el 28 de julio, para aquellas personas que tenían dos dosis de Coronavac, se aprueba una tercera dosis de Pfizer, sí, pasado por lo menos 90 días de la segunda dosis, y el 8 de septiembre de este mes, para aquellas personas que tenían dos dosis de Pfizer, mayores de 60 años o que están institucionalizadas, se aprueba luego de seis meses, de al menos seis meses de la segunda dosis, se aprueba entonces la tercera dosis de Pfizer. Bueno, ¿y qué pasa con el resto de los grupos, no? Esto es un tema de discusión para aquellos que tienen dos dosis de Pfizer y tienen menos de 60 años. Vamos a repasar brevemente igual cuáles fueron los argumentos, o cuál es el racional para tomar la decisión de una tercera dosis para aquellas personas inmunocompetentes vacunadas con dos dosis de Sinovac, ¿sí? Y bueno, en cuanto a la duración de la protección, se cuenta con datos, por ejemplo, de Chile, que muestran que se alcanza una respuesta pico, o la respuesta pico de los anticuerpos neutralizantes se alcanza entre dos a cuatro semanas luego de la segunda dosis, y a los seis meses, para aquellas personas que habían tenido un esquema de 0 a 28 días, a los seis meses el 75% seguía teniendo anticuerpos, pero eran tres a cuatro veces más bajos que con respecto al pico. Hay otros estudios, ¿sí?, que muestran que la concentración pico que se alcanza con vacuna CoronaVac es menor, lo vemos en la gráfica, es bastante menor luego de la segunda dosis que con la vacuna de Pfizer, ¿sí? Y hay modelos predictivos, digamos, que hablan de que la disminución del título de anticuerpos, si bien no es lineal, depende también mucho de la eficacia inicial, y a 250 días, si la eficacia inicial era el 95%, cae alrededor del 75%, y si la eficacia inicial era el 70%, caería por debajo del 5%. Entonces, en cuanto a las variantes, sabemos también ahora que la capacidad de neutralización es cinco veces menor para Delta, y es la variante que predomina en la mayoría de los lugares y que está causando estos picos de casos de incidentes o nuevas olas, probablemente esto también pase, no escape nuestro país a esta realidad, ¿sí? Y también sabemos que cuando se parte de una eficacia menor inicial, pequeños cambios a las contrataciones de anticuerpos vinculadas a las variantes van a tener mayor repercusión en la efectividad, y sabemos que la disminución de la capacidad de neutralizantes se acentúa con la edad, a mayor edad, con comorbilidades, y cuando pasa el tiempo de vacunación, claramente porque caen los títulos. En cuanto a riesgo de exposición, hay mucho personal de salud, ¿sí? Vacunado mucho, bueno, un porcentaje de personal de salud expuesto, vacunado con Sinovac, también vacunado con Sinovac, había personas con mayor riesgo, grupos con mayor riesgo, por ejemplo, privados de libertad. En cuanto a riesgo de mala evolución, teníamos muchas personas con comorbilidades que no estaban dentro de la lista de imunosuprimidos, pero que sí tienen comorbilidades que pueden afectar la efectividad de la vacuna, menores de 70 años, ¿sí? Y se contaba con algunos datos de seguridad y reactogenicidad, fundamentalmente para esquemas heterólogos, con la experiencia de AstraZeneca y segunda dosis de Pfizer. Esto un poco fue, fueron los motivos, ¿sí? Como para repasar, digamos, con el esquema de estas variables, de cuáles son los puntos o las variables que se miraron para tomar las decisiones. Y bueno, ¿y ahora qué pasa con aquellas personas inmunocompetentes que tienen el esquema o las primeras dos dosis de Pfizer, ¿no? En cuanto a la duración de la protección, la disminución de los títulos de anticuerpos neutralizantes y la reducción de la eficacia contra la enfermedad sintomática es una preocupación enorme porque puede presagiar una disminución también en la protección de enfermedad grave o muerte. Y sabemos que a los tres meses, luego de completada la segunda dosis, los títulos de anticuerpos empiezan a caer y esto es mayor entre seis a ocho meses. Y esto que hablamos de títulos de anticuerpos también se acompaña de datos del mundo real, digamos, y tenemos muchos datos de Israel, ¿sí? Que fue uno de los pioneros, de los primeros que empezaron a vacunar teniendo la población mayor de 60 años vacunada casi completamente, por arriba del 75-80%, ya entre enero y marzo de este año. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, esto muestra... A ver si puedo... No sé si se ve el cursor. No importa, no importa. Esto muestra la tasa de infecciones confirmadas, ¿sí? Estratificadas por el periodo de vacunación y el grupo de edad. Y vemos que en realidad en todos los grupos de edades, cuanto antes fue administrada la vacuna, ¿sí? En negro, para aquellos mayores de 60 años que están aquellos vacunados en enero de este año. Y vemos cómo los casos confirmados son mayores que para aquellos que tienen aproximadamente dos meses de completada la segunda dosis. Y esto pasa con todos los grupos de edades. Se acentúa en mayores de 60, pero pasa con todos los grupos de edad. Y acá vemos también los casos severos, pasa exactamente lo mismo, a medida que pasa el tiempo, es mayor la incidencia de casos graves de COVID, ¿sí? Esto está explicado por edades mayores de 60, pero también pasa para otras edades. ¿Sí? Y es también lo que vemos por aquí. Estos datos son con las personas vacunadas dependiendo del tiempo, los meses pasados de la segunda dosis, y también medidos en julio, agosto de este año, luego de la introducción de la variante Delta. Se enmarcan en esa situación epidemiológica que vemos en las gráficas, ¿sí? Con un pico brutal que inicia en julio de este año. Por abajo vemos cómo vienen subiendo los nuevos casos confirmados de forma diaria, y vemos cómo Delta sustituye a Alpha completamente. Entonces, vemos también que los vacunados, aquellas personas vacunadas en enero y marzo, que predominantemente eran mayores de 60 por cómo se empezó en realidad la priorización de la vacunación, tenían una efectividad para prevenir infección del 97% en abril, y eso que hay 85% en julio. Que son 12 puntos porcentuales, tal vez no impresiona tanto así, pero si uno piensa que el riesgo relativo pasa de abrir la infección de 3 a 15%, y vemos qué es lo que pasó a nivel comunitario, vemos que realmente es preocupante. Estos son datos de un centro de salud de California, donde el personal de salud comienza a vacunarse, y se llega a un 75% aproximadamente del personal de salud vacunado entre diciembre y marzo de este año, 87% estaban vacunados por julio de este año. Y vemos, ¿sí? A la derecha cómo empezaron a subir los casos también vinculados a Delta, también enmarcado en un aumento, en un contexto de aumento de casos comunitarios por la emergencia de Delta, y del cese de medidas no farmacológicas, que creo que también embarró un poco la cancha. Pero sí vemos que la tasa de ataque de la enfermedad pasa para los trabajadores completamente vacunados, de 0,21, 0,26, 0,19, a 5,7, y vemos cómo la efectividad de la vacuna pasa de 35% aproximadamente a 65%, y vemos con enorme preocupación estos datos. Que, bueno, que no sabemos si son 100% extrapolables a nuestra realidad, es el otro desafío, extrapolar todos estos datos de otros contextos a nuestra realidad, pero bueno, estos son datos realmente preocupantes de lo que está sucediendo en el mundo. Y si seguimos con el análisis, dijimos, bueno, la caída de los títulos de anticuerpos y de la efectividad, y qué pasa con las variantes, ahora sí sabemos que Delta aumenta la transmisibilidad en la tasa de ataque secundario, que aumenta el riesgo de hospitalización, y que reduce la capacidad de neutralización. Y tenemos ya datos de que hay una reducción de la efectividad frente a Delta para enfermedad severa, de un 10%, pero esto va subiendo en realidad de 10% a 20% para infección sintomática, y 20% para infección, y la capacidad de neutralización está digno de 2 a 5 veces. Entonces, ya pasando a algunos datos que tenemos de eficacia y efectividad y también de seguridad para la tercera dosis con Pfizer, quiero mostrarles lo que presentó Pfizer a la FDA para solicitar la aprobación de la tercera dosis, y algunos datos también que se presentaron del mundo real de Israel, que comenzó la vacunación de tercera dosis el 30 de julio para las mayores de 70 años, y rápidamente el 28 de agosto la amplió para mayores de 12 años, y llegan los 3 millones de terceras dosis administradas, entonces tenemos que mirar con mucha atención los datos que ahí vienen. Entonces, empezando en realidad por los datos, no tanto en el mundo real, sino los datos de ensayos clínicos, este es un slide que se presentó en la reunión de la FDA para la aprobación, vemos cómo tenemos esquemas, primera dosis y segunda dosis con 21 días de diferencia, son dos estudios que se presentan, uno fase 1 y uno fase 2-3, vamos a mirar fundamentalmente el fase 2-3, que es el que tiene alrededor de 300 personas enroladas, que se dan una tercera dosis por una medida de 6,8 meses luego de la segunda dosis, lo que hacen es el seguimiento de aquellas personas que estaban en el estudio arregladas en el estudio de fase 3, los siguen para incorporarlos en estos estudios fase 1-2-3 de tercera dosis. ¿Sí? Acá lo que se les solicita es que en los primeros 7 días completen datos vinculados a la reactogenicidad que reporten otras situaciones en los primeros 28 días y cosas serias y eventos adversos serios en los primeros 6 meses, ¿sí? Y es un ensayo para probar inmunogenicidad y fundamentalmente no inferioridad con el esquema de dos dosis, ¿sí? Y cumplieron los criterios de no inferioridad restablecidos y aumentan los niveles de inmunogenicidad por encima de aquellos logrados con la segunda dosis. También hacen a pedido de la FDA un análisis, ¿sí? de qué pasa con la variante Delta y para aquellas personas que habían sido randomizadas de forma temprana en los ensayos de fase 3 y que pudieron seguirlos, ¿sí? Luego de la segunda dosis una media de 9,8 meses vieron que los nuevos casos o las infecciones incidentes eran de 70 casos por mil personas años solamente tres de ellos de estos casos graves y para aquellos que habían sido randomizados de forma tardía, ¿sí? con una media de tiempo transcurrido entre la segunda dosis de 4,7 meses la incidencia de casos era bastante menor de 50 casos por mil personas años y ninguna ningún caso grave. En cuanto a la seguridad de los eventos reportados en los eventos locales no hay diferencias ¿sí? en estas 300 personas seguidas en el ensayo 2,3 con respecto a aquello que vemos ¿sí? en luego de la segunda dosis ¿sí? para las personas de 18,55 y 65,85 en realidad el dolor en el sitio de inspección es el más frecuente 83% y después el resto de los eventos adversos locales es bastante similar a lo que pasa luego de la segunda dosis lo mismo pasa para los eventos sistémicos es bastante similar el número de lo que pasa con la tercera dosis que lo que pasa con la luego completada la segunda al igual que veíamos con el esquema primario con el esquema de primera segunda dosis los efectos adversos son mucho más frecuentes en menores de 55 años que en aquellos mayores de 65 años hay más reactogenicidad en personas jóvenes y luego de por lo menos dos meses de seguimiento no hubo ningún participante que se haya retirado debido a eventos adversos no hubo ningún caso de muerte de anafilaxia de hipersensibilidad de paréntesis de BEL de biocarditis y pericarditis que es un evento adverso que nos preocupa muchísimo fueron más frecuentes las linfodenopatías observadas luego de la tercera dosis pero sigue siendo un 5% y la única linfodenopatía reportada como un evento adverso grave que requirió en realidad consulta médica y atención médica digamos se resolvió al quinto día de la vacunación así que los datos de seguridad de estas 300 personas en el contexto de un ensayo clínico no muestra evidencia de un aumento de la reactogenicidad en relación a la segunda dosis de Pfizer y eso es un dato que tenemos desde hace muy poquitos días pero bueno fuera de los ensayos clínicos que pasa en el mundo real bueno en cuanto a la efectividad vemos cómo se reducen las nuevas infecciones este es un análisis en mayores de 60 años en Israel y recordamos que estas personas mayores de 60 años la gran mayoría habían sido vacunados entre enero y marzo de este año y este análisis lo hacen en el contexto de la variante Delta en agosto de este año la eficacia de la vacuna contra Delta luego del musta vuelve a niveles de efectividad similares a la segunda dosis contra Alpha y al día 12 post booster la reducción del riesgo de infección disminuye 11,4 veces y la reducción del riesgo de enfermedad severa disminuye 15,5 veces y bueno solamente pasa eso cuando analizamos la reducción del riesgo sino que vemos las curvas de lo que pasó a nivel epidemiológico y vemos cómo luego de la introducción del booster los casos en vacunados con tercera dosis caen drásticamente también caen todos los casos a nivel poblacional y vemos cómo se separan las dos curvas con los mayores de 60 y los menores de 60 que fueron los primeros en recibir este booster en cuanto a la seguridad de eventos sistémicos pasa lo mismo que lo observado en los ensayos clínicos con la tercera dosis la reactogenicidad es bastante similar lo mismo con los eventos locales y luego de casi ya a esta altura deben ir en unos 3 millones de dosis administradas se reportaron como exávis no graves 1.319 como graves de los cuales estatificados por edad en menores de 65 años hay dos casos de anefilexia un caso de Guillermard que luego del análisis la causalidad es posible y en mayores de 65 años un caso de encefalitis y uno de moragévit también analizados como de causalidad posible hay otros dos eventos de estos 19 que están siendo analizados para buscarle la causalidad y 12 que se descartó causalidad de estos 19 12 se descartó causalidad con la vacuna y no hubo casos de la carnitis como decíamos que es un evento adverso que realmente nos preocupa así que con estos datos la FDA ahora el 17 de septiembre aprueba una tercera dosis en mayores en el 65 las agencias reguladoras europeas fundamentalmente basadas también en un tema de equidad global hablan de que deberíamos considerar la tercera dosis para inmunocomprometidos para aquellos institucionalizados adultos mayores frágiles familiares y personas y personas sanitarios así que bueno un poco estos son los datos que queríamos compartir seguramente Guaybardo va a compartir muchísimos más datos Muchas gracias Victoria excelente como siempre igual los datos tienen una parte muy alentadora de lo que hemos visto en nuestro país ha sido fantástico con las vacunas porque realmente como cayeron las curvas y pasamos de tener raturados los centros de salud de pacientes muy graves a tener un real descenso tan marcado con un control de la pandemia que construimos básicamente en función de la medicina de la vacuna realmente fue fantástico hay que ver cómo podemos para mantener esto en el tiempo vamos a darle ahora la palabra a Guadalberto que va a ser una presentación bueno capaz que si hay alguna pregunta para la presentación de Viferia capaz que lo pueden mandar por el chat si alguien tiene alguna pregunta particular Victoria además de contarnos una cantidad de cosas sobre la evidencia que hay muy interesante que son aspectos también a charlar y discutir cuando uno piensa en la situación mundial y en la situación nacional también respecto a la equidad y en eso también la Organización Mundial de la Salud ha puesto algunos peros también al comienzo de una tercera dosis dada la situación mundial de la pandemia y la dificultad de muchos países con acceder a las vacunas inclusive para aquellos que están trabajando en la asistencia directa en primera línea o para aquellos que tienen mayor riesgo de complicaciones graves y muertes vinculadas a la infección por COVID y sin duda también es un aspecto que cuando uno piensa en una situación que afecta a todo el mundo y que probablemente las soluciones también comprometan a todo el mundo de cómo lograr no sólo controlar la situación a nivel local sino lograr que no sigas que lo harían de preocupación y que con un criterio de equidad se logre el acceso a la vacunación en muchos países y hemos visto inclusive en estos días como algunos países que tienen más acceso a adquirir vacunas que han empezado a trabajar en este tema digamos no sé si sobre esto ¿cómo les parece que se puede encargar nosotros somos un país privilegiado en parte por nuestra situación en parte por los otros niveles de vacunación en parte porque somos pocos y la cantidad de vacunas que necesitamos no mueve la balanza a nivel mundial pero no sé si no sé si eso si eso les parece que debiera a nosotros movernos la busca en la vacunación a la hora de alcanzar por ejemplo la tercera dosis si eso debiera estar en la balanza digamos a nivel nacional no sé qué me parece sé que es un tema casi que hasta filosófico no sé Armando si no sin duda Mariana lo que está planteando es un tema tan complejo que en el último editorial del lance trae el tema del planteo digamos de entender la pandemia como un problema global en que todos estamos involucrados y estas inequidades sociales que se expresan en inequidades de enfermedad y disponibilidad deben ser considerados problemas globales la posibilidad de mutación aumenta claramente y de variantes aumenta claramente en la medida que exista población a nivel mundial sin posibilidades de estar inmunocontestido entonces evidentemente que es un problema global así lo planteaba el editorial de Pipilaz ayer como un tema de salud pública y por tanto el apelar a la equidad del acceso a las naciones en general independientemente de su capacidad de su perfil de su capacidad económica creo que como decía es un tema filosófico y económico de solidaridad humana pero además de hasta razones lógicas las naciones ricas no van de estar protegidas suficientemente a la medida que no haya un nivel de inmunización global que en definitiva aleje la probabilidad de la cariana a nivel global hay un 30% o menos de la población mundial vacunada y se mira también con preocupación que desde junio a esta parte la tasa de vacunación se ha desacelerado a nivel mundial digamos fue aumentando hasta junio y luego de una miseta ha ido disminuyendo entonces también tenemos que plantearnos y esto también en nuestro país que los esfuerzos para seguir vacunando a las personas con el esquema primario si se quiere con decirlo de alguna forma con primera o segunda dosis hay que buscar nuevas estrategias nuevas estrategias en cuanto a la vacilación nuevas estrategias a personas con menos acceso digamos a las formas de vacunación ya sea por inscripción electrónica ya sea por acceso a los sistemas de salud hay que seguir también tratando de vacunar con el esquema primario y eso es realmente preocupante de cómo hacer para llegar en realidad a los barrios a las personas donde viven con la vacuna sin duda la vacuna se tiene dificultad a nivel mundial y también todo esto se reproduce en algunos sectores sociales a nivel más nacional igual creo que en ese sentido el mundo tiene más problemas que el otro país porque realmente cuando uno ve los niveles de vacunación a pesar de que haya disparidades son muy derivadas ¿no? Creo que más que válida aquella declaración histórica en el 78 sobre la pensión primaria de la salud Dalí sigue siendo vigente en el sentido de llegar a la asistencia sanitaria básica al lugar donde vive trabaja estudia las personas un poco lo que decías en el sentido de la necesidad de alcanzar los lugares el espacio de trabajo es un lugar que también es decir privilegiado para las acciones y nosotros tenemos servicios de salud y trabajo en donde me parece que debería ser uno de los elementos de hecho se está planteando la vacunación en empresa me parece que el espacio es un espacio específicamente estratégico alcanzable de la comunicación a propósito de esta pregunta en ese sentido una de las cosas que creo que está en el área del debate y en el área del intercambio en todos los niveles creo es vinculado a la obligatoriedad o la posibilidad de pensar en la obligatoriedad de la administración de la vacuna anticovid para todos o para algunos trabajadores digamos para las tareas laborales o para desarrollar algunas tareas laborales y no sé pero sé qué era un aspecto de particular y teriz para conversar eso tiene que ver tanto con el revuelo de la posibilidad de transmisión más alta donde las personas que concurren o que están en el ambiente tienen mayor riesgo de una mala evolución por ejemplo en los hogares de la ordenadía a las personas mayores o donde concurren muchas personas porque hay influencia al público y bueno y un poco no sé vos que te dedicás particularmente en un área de muchas partes ¿cómo te parece? ¿qué te parece que todos tendríamos por los puntos de la disposición de ese sentido? ¿tienes que es un aspecto debatible? primero es un tema debatible siempre cuando entra en conjunto con adición o choque digamos entre el derecho ideal y el derecho colectivo yo creo que en los temas de salud pública la mirada tiene que ser sobre digamos el derecho colectivo el valor del derecho colectivo la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva en algunos grupos de trabajadores sin duda trabajadores de la salud en sentido amplio no solamente las áreas de asistencia sino que también las áreas que tienen que ver por ejemplo con el cuidado de residenciales en el espacio residencial yo creo que ahí hay una necesidad de proteger al trabajador porque está demostrado que las vacunas protegen de casos graves y el trabajador de la salud tiene un riesgo aumentado respecto a la población en general y sobre todo cuando no hay circulación comunitaria donde se gocea y eso lo vimos desde el 2020 y ahora nuevamente entonces sin duda entonces el personal de salud hay que protegerlo individualmente y está demostrado con vacunas seguras con toda la evidencia científica que hay al momento pero por otro lado hay una responsabilidad de no dañar al usuario porque tenemos en ese sentido que cuidar de aquel que además tiene comodidades que tiene mayor riesgo de enfrentar las páginas entonces en ese sentido para mí el trabajador de la salud debería transitarse a la necesidad de la de la vacunación por supuesto obligatoria digo lo digo claramente son varios países que han dado debate Italia Francia el último Gran Bretaña Inglaterra Grecia en Europa en estos últimos meses han transitado a esa mirada digamos de obligación del trabajador de la salud teniendo en cuenta todos los aspectos pero además nosotros en nuestra legislación ya tenemos una obligatoria para el personal de salud que es el de la de la BIP del 2005 es decir a través de obviamente una disposición ministerial existe otra clásica como la del TETAN que es obligatoria para todos los trabajadores en cuanto a eso yo creo que además la declaración que hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo recientemente deja abierta la puerta justamente a la posibilidad de que las autoridades sanitarias suman la responsabilidad de la autoridad de la población y que es el entendido que hay un bien superior a cuidar nuestra normativa en el área de salud laboral también hace mención en el decreto 406 más 38 sobre seguridad higiene salud laboral que es vigente para todo lo que es el espacio y el cuidado de los riesgos laborales tiene ítem un riesgo biológico dice que decir vacunas suficientes eficaces para la protección deberían ser por parte del empleador obligatorios exigir la misma lo dice 406 de 38 me parece que ahí hay un espacio como para también pensar la propia CONASA del Consejo Nacional de Salud y Seguridad del Trabajo en nuestro país al inicio de la pandemia planteó protocolos que las empresas tenían que generar protocolos de salud y seguridad con una medida de la patología biológica pero hoy tenemos eso hoy tenemos una medida más como es la inmunización yo creo que deberíamos acercitar con esa mirada creo que no entra en contradicción a la medida que envía al público y su venido en el sentido a la inclusión del individuo hola me dicen que ya pudieron solucionar el problema informático si disculpa se me colgó la computadora y además no quería arrancar pero creo que ahora estoy en carrera otra vez aprovechar el tiempo y disculpas bueno bueno digas a todos disculpas de nuevo por este problema técnico y gracias por la invitación me parece que es un tema muy importante que hay cuestiones para resolver como país vinculados a esto así que es importante que tengamos este tipo de intercambio la orientación que yo le di a la presentación que voy a hacer es más bien orientada a revisar algunos de los conceptos de la inmunidad que tienen que ver tanto con la infección como con la vacunación que me parece que a veces son importantes también para entender un poco lo que está pasando voy a ver si puedo tratar de transmitir eso primero cuestiones bien sencillas que obviamente todos sabemos que el sitio de replicación viral y el foco de transmisión es la infección en la cavidad de la nasoparinge oroparinge y que esto en general no es el problema clínico más grande vinculado a las infecciones por SARS-CoV-2 sino que lo es cuando la infección logra llegar al pulmón y ahí desarrolla problemas respiratorios serios que pueden llevar a la muerte y que eso digamos es el más grande de salud a pesar de que tanto en la infección leve como en la grave hay secuelas muchas veces aun cuando los pacientes la cursen y la superen está el COVID persistente etc pero el problema más grande es la infección que se disemina vamos a hablar del pulmón aunque sabemos que hay otros órganos que van a estar afectados desde el punto de vista de la protección y siempre voy a estar hablando de lo que es la infección a este nivel hay una primera barrera para el virus que es el mucus y las células que va a haber ahí las proteínas que va a haber ahí los compuestos poliagnólicos que hay ahí que se la hacen difícil el virus por eso es que la carga en la exposición requiere una carga viral importante pero hay penetración como lo sabemos hay infecciones y cuando la infección ocurre a nivel de la respuesta inmune innata que es lo primero que va a actuar la respuesta más importante en el caso de SARS-CoV-2 es la respuesta de interferones de tipo 1 y 3 y la capacidad de infectar del virus está determinada por su capacidad de contrarrestar esa producción de interferones los interferones una vez que digamos como mecanismo de defensa que tienen el estado antiviral en la célula donde la célula para su maquinaria activa proteínas que degradan en la RNA viral o lo editan o interfiere con el asambleado viral ese mecanismo de protección en el caso de este virus es fundamental los detectores principales del problema son dos receptores celulares el MDA5 y el D1 que cuando detectan el RNA del virus activan la respuesta de interferones y la respuesta inflamatoria y recientemente salió un artículo muy interesante que demostró que la presencia de estos dos receptores intercelulares está particularmente activado en los niños y que sería la explicación más importante de por qué son menos susceptibles a la enfermedad así que los niños tienen una producción de interferones que ya está como con un gatillo más fácil están en una etapa más avanzada pueden más rápidamente montar la respuesta a esta que es el primer freno a la infección pero bueno también como vimos hay inflamación y la inflamación bueno va a movilizar y el arranque de la respuesta inmune adaptativa que siempre como seguimos hablando de esta región los centros de inducción de la respuesta van a estar a nivel de lo que es el tejido linfoide asociado al anasofaringe que implica la adenoide de las amigas y el resto del tejido linfoide que hay ahí y es importante lo de la inducción local porque la inducción a ese nivel ahí es donde va a ocurrir la activación de la inmunidad adaptativa primero a través de la activación de células CD4 que son las células que van a colaborar en la producción de anticuerpos va a haber otras células CD4 que van a tener funciones en el sitio en el sitio de infección pero esa no la vamos a ver la producción de células foliculares colaboradoras efectoras es fundamental para que se forme el centro germinal que es la fábrica de la respuesta inmune adaptativa acá es donde vamos a tener la generación de células plamablastos al principio y después células plasmáticas de mayor duración bueno por ser este el sitio de inducción el perfil con el cual se van a diferenciar esas células plasmáticas va a ser a la producción de IgA secretoria y también IgG inicialmente IgM pero después van a evolucionar hacia esas subclases y estas células plasmáticas van a migrar al tejido adyacente a las células epiteliales y desde ahí van a secretar las inmunoglobulinas IgA secretoria que se van a asociar con el múcus y que son desde el punto de vista del anticuerpo la prevención de la infección para tener digamos una inmunidad esterilizante por la cual no nos infectemos precisamos tener IgA secretoria a nivel de este territorio la otra población de células que se van a activar son los linfocitos TCD8 que son linfocitos que tienen actividad citotóxica que si hay células infectadas lo que van a hacer es destruirlas y el reconocimiento está mediado por un péptido derivado del virus que va a ser presentado en el MHC de clase 1 entonces tenemos actividad citotóxica y actividad de producción de anticuerpos que por ser este el sistema de infección se concentra en esta zona pero hay un correlato sistémico por el cual hay células plasmáticas que van a ir a la médula ósea estas células plasmáticas son células de larga vida y desde ahí van a secretar los anticuerpos los anticuerpos que van a llegar a través vía sanguínea van a llegar a la parte del pulmón profundo ósea la protección del pulmón no proviene de como en este caso de células plasmáticas que secretan ahí los anticuerpos sino que llegan por vía sistémica a proteger el alveolo bueno y además tenemos acá también un correlato sistémico de la activación de células tésito tóxicas que también van a preparar la inmunidad que va a proteger esta zona el tiempo que transcurre entre que se induce la respuesta y se establece la protección acá es esa carrera que hay entre que la infección pueda llegar muy pronto al pulmón y que se encuentre con esta protección de la respuesta adaptativa si la infección llega antes y la respuesta se produce después muchas veces en lugar de ser la solución se convierte en el problema pero esa es como otra historia además de de todas estas poblaciones se van a generar células de memoria o sea va a haber células citotóxicas de memoria va a haber células que tienen la capacidad de activar lipositos B de memoria y células B de memoria a diferencia de estas células que son las que secretan anticuerpos estas células van a circular sin secretar anticuerpos y este pero se van a activar muy fácilmente si hay reinfección entonces como resultado de la infección que seguimos con este tema nos van a quedar estas tres poblaciones cuatro en realidad porque también tenemos las células plasmáticas son células que pueden permanecer por años y bueno y esa es la base de la protección para una posible reinfección acá les muestro un estudio que hemos hecho nosotros como parte del desarrollo del test serológico que se hizo junto con Pasteur de una serie una serie de pacientes que se infectaron al principio de la epidemia acá del año pasado y que nos hemos seguido en el tiempo y entonces vemos la permanencia de los anticuerpos que tienen una caída que asustó al principio en los primeros dos meses algo así después en realidad no bajan demasiado en el caso de lo que es la infección incluso en las personas que desarrollaron infecciones leves y que por lo tanto no generaron una respuesta muy potente del anticuerpo esos datos que nosotros más o menos terminamos el seguimiento este en marzo lo terminamos en marzo porque después la gente se empezó a vacunar tiene un ha sido hay una publicación reciente esta que está citada acá que muestra algo similar midiendo la evolución de los anticuerpos que tienen una caída media rápida y después una tendencia estabilizada eso es porque hay un sostenimiento de la producción de anticuerpos por estas células plasmáticas de larga vida también en ese mismo estudio estudiaron lo que es la presencia de células plasmáticas en la médula ósea o sea haciendo biopsia de la médula ósea y desde ya sea los 7 o 11 meses o sea que es un estudio de largo plazo y que evalúa en una forma muy fehaciente cómo evolucionó la respuesta inmune y si vemos acá los controles este es el porcentaje de células de células plasmáticas o sea células secretoras de anticuerpo a los 7 meses o a los 11 meses el porcentaje relativo y como ven el número de personas examinadas es más grande acá que acá o sea pero el valor medio en términos de células que producen IgG es incluso mayor luego de 11 meses que que a los 7 meses o sea hay un mantenimiento activo de la inmunidad también lo vieron con al seguir estas las células B de memoria estas eran las plasmáticas que también las células se mantienen incluso hay aumentos a veces de la población de estas células y no solo eso cuando cuando se ve en la población más temprana respecto a la última acá hay un lo que lo que se ve es que los centros germinales siguen activos aún a lo largo del tiempo como resultado a la infección y entonces estas células siguen el centro germinal sigue produciendo nuevas células de memoria y esas células de memoria lo que lo que vieron haciendo clonando esas células y haciendo los anticuerpos monoclonales que producen y estudiando su reactividad que habían aumentado su afinidad y además tenían como un espectro mayor contra variante o sea algo que es muy promisorio digamos desde el punto de vista de la protección bueno en términos generales igual ¿qué pasa cuando en los casos en que vemos que los elementos de la inmunogenicidad que estamos midiendo bajan como podría ser la respuesta del anticuerpo ¿no? si llegamos a este punto y estas células empiezan a desaparecer las células secretoras del anticuerpo y no tenemos los anticuerpos ¿qué es lo que pasa? bueno acá tenemos todas estas poblaciones de backup ¿no? que nos van a permitir rápidamente reactivar la respuesta y repoblar con productos con anticuerpos en este caso que es lo que estamos mirando pero también se va a repoblar con células T citotóxicas porque todas estas células se van a activar primero que están expandidas y además se van a activar mucho más rápido dentro de las células B de memoria esto es un poco lo que les comentaba que ha habido evolución acá vamos a tener una serie de reactividades contra distintas moléculas del virus ¿no? y es interesante que también tengamos en cuenta cuando pensamos en esto que estas células B de memoria son elementos reciclables en términos de reconocimiento si nosotros teníamos originalmente la variante X y por lo tanto la mayoría de las especificidades acá van a ser contra la variante X algunas van a tener reactividad cruzada con la nueva variante pero aún las anteriores que pueden haber perdido afinidad con respecto a la variante original van a entrar en el centro germinal y a partir de la hipermutación somática van a ser nuevamente recicladas y adaptadas a la especificidad nueva así como funciona la inmunidad como principio general después vemos en la práctica que no siempre es tan fácil lidiar con la nueva variante pero en principio el potencial está o sea digamos a medida que la gente ya tenga contacto ya sea a través de la infección o de la vacunación y empieza a tener un piso de células que reconocen el virus o algunas de las variantes del virus vamos a estar cada vez más preparados para lidiar con este virus el problema es que cuando empezó la epidemia no teníamos nada de esto éramos vírgenes bueno después está el tema de la aparición de variantes que todos las conocemos donde son más transmisibles entre otras cosas porque van la inmunidad porque infectan en formas más eficientes se multiplican más rápidamente hay muchos etcétera y es clarísimo que hay algunas variantes que son rápidamente desplazan a otras esto ya lo conocemos acá es importante ver que ya en estos días en Brasil la mayoría de los casos son delta y bueno ¿cómo conectamos esto con lo que estábamos viendo? desde el punto de vista de lo que es la información genética del virus la mayoría de las mutaciones porque la presión selectiva que hacen los anticuerpos es hacia eso ocurren en la proteína S la proteína spike del virus y particularmente en la región que hace contacto con el receptor pero también hay mutaciones en los demás en las demás proteínas por ejemplo cuando hablábamos de los interferones muchas de las esos open reading frames que todavía a muchos no se les conoce la función tienen que ver con controlar la respuesta de interferones entonces ahí también aparecen infecciones y eso hace que el virus de repente controle mejor la aparición de interferones etcétera pero desde el punto de vista de lo que nos importa esas mutaciones en particular las de la S afectan lo que son los epítopes B o sea lo que reconocen las células B o más bien dicho los anticuerpos digamos pero también tenemos como como ya comentamos la necesidad de tener células T que colaboren en la producción de anticuerpos y células T que reconozcan células infectadas y las eliminen y ahí hay una buena noticia que hasta ahora es lo que se está evidenciando es que los epítopes T son bastante conservados entre las distintas variantes por lo tanto la población T es un backup como más este más confiable o menos susceptible a las variantes que lo que es la población de células B de tumores bueno y acá hay unos datos también este es un trabajo que me pareció interesante que es lo que estamos viendo acá por ejemplo veamos este primero son suelos de la de la pandemia inicial en el Reino Unido o sea que de la variante original y cómo este esos suelos son capaces de evitar en ensayos in vitro la infección por otras variantes del virus entonces por ejemplo acá acá lo que vemos es este suelos que están neutralizando a la propia variante original que este es el factor digamos de cuanto más alto es el número mayor es la capacidad de neutralización y vemos como la variante beta sudafricana es la que se neutraliza más pobremente y si seguimos así está la variante alfa curiosamente la variante alfa que neutraliza con este título de 715 a sí misma digamos los suelos de los pacientes infectados con alfa neutralizan a la variante alfa con este factor a la variante original la neutralizan todavía mejor los pacientes que se infectaron con alfa pero no así a otras variantes y me interesa destacar teniendo en cuenta que nosotros tenemos una gran parte de la población que se infectó con P1 que P1 con respecto a evitar la infección con P1 funciona con títulos de 137 perdón estoy mostrando mal acá de 307 P1 se neutraliza los pacientes que se infectaron con P1 neutralizan con esa capacidad pero a la variante delta hay una caída de 10 veces en el título es una de las caídas más grandes eso tiene que ver con lo que es la el tipo de mutaciones que aparecen por ejemplo beta y P1 comparten estas tres mutaciones en el sitio esto es como el RBD y como lo está viendo el receptor al cual se va a unir y la variante delta está afectada por estas estas son las dos principales mutaciones en este sitio alfa tiene esta entonces claro si un paciente que se infectó con la cepa wild type esto lo vio en verde esto en verde todo estaba verde y si se encuentra con la P1 solo ve tres cambios y si se encuentra con la alfa B solo dos cambios las personas que se infectaron con P1 vieron todo esto verde más esto que está en rojo pero si se encuentran con la delta ahora le falta lo rojo y además apareció lo azul o sea que el salto es de pasar de acá hay una diferencia de 5 la suma de las mutaciones de P1 más la de delta esa es una de las razones por las cuales hay como separación epitópica en ese sentido es como que la variante alfa parece ser como la que da la respuesta más pareja pero esto tiene impacto con algo que quiero comentarles en un ratito que la importancia también de la inmunidad natural dentro del contexto de lo que es la inmunidad que se está construyendo en la población en lo que tiene que ver con nuestro país bueno ahora yendo un poco a la vacunación porque el énfasis hasta ahora fue en la infección y nosotros vimos acá en la infección que la infección ocurre acá originalmente y que eso tiene bueno las cosas que ya vimos y que tiene un correlato sistémico pero el foco fue puesto acá en la parte alta del sistema respiratorio en cambio en la vacunación la inducción de la inmunidad es sistémica desde el origen entonces los sitios de inducción van a ser el tejido linfoid drenante de acá y la respuesta es sistémica o sea los elementos de la inmunidad van a circular y van después a ir al eventual sitio de infección pero no es una característica muy marcada de que la respuesta sistémica dé una fuerte respuesta a nivel de las mucosas por lo tanto la protección que vamos a tener no es la equivalente a la que tenemos acá y por eso vemos que en las vacunas este a ver digámoslo hay respuesta acá y de hecho se ve que las vacunas son capaces de cortar la transmisión pero nunca van a ser tan eficientes como lo es esta respuesta sobre todo porque la memoria digamos para la producción de anticuerpos acá es mucho más lábil que la memoria sistémica y por lo tanto si bien puede haber protección contra la transmisión en la vacuna en las primeras etapas es probablemente la que se pierde más rápido y es por eso que vemos que las infecciones es lo que más rápido aumenta mientras que tenemos una sostenida protección contra la enfermedad seria bueno y después este el estas cosas ya las recorrió un poco victoria pero igual comentemos esto hay un trabajo que me pareció también muy lindo que es con respecto a a lo que ocurrió en Israel acá tenemos como evolucionó desde enero la la cantidad de casos cuando coincidía con el momento que estaban vacunando y después esto que parecía la panacea de que la vacuna había solucionado todo y tiraron todos los tapabocas y se acabó todo y hasta que apareció la variante delta más o menos en este periodo entonces acá lo interesante es que la gente fue vacunada acá y a la vez había gente que se estaba infectando acá con la variante alfa en ese momento cuando se compara la protección que tienen las personas que se infectaron versus las que se vacunaron en este periodo estrecho se ve una diferencia enorme a favor de la protección que da la infección que es este tienen 13 veces menos riesgo de infectarse los que los que se infectaron en este periodo versus los vacunados y 27 veces menos riesgo de tener la infección con síntomas y estos son números grandes como todos los estudios de Israel si no se restringe el periodo si se va si se deja abierto o sea los vacunados van a seguir estando en esta época pero Israel tuvo un pico a mediados del año pasado donde la mayoría de los casos que analizaron acá surgen de ahí y y aún así cuando ha pasado casi un año para los infectados todavía tienen un riesgo de 6 veces menor y 7 veces menor de infectarse o de desarrollar COVID y bueno los individuos vacunados también tuvieron mayor riesgo que los infectados de hospitalización cuando se analizó ese parámetro me pareció interesante también teniendo en cuenta lo que es la situación de Uruguay que nosotros tuvimos un montón de personas que se infectaron en este periodo que está muy cerca del periodo en el cual estamos que que es más o menos 10-12% en registro de casos pero lo que sabemos de cuando no había vacunas y se hacía serología y se comparaba con el número de casos lo que vemos es que el número de casos era así pero en serología nos decía que era tres veces más en Estados Unidos dio cuatro veces más en España cinco veces más si asumimos que es varias veces más que ese 10-12% hay un gran porcentaje de la población que va a tener una buena protección por la infección natural que ocurrió acá y que está muy activa todavía eso me parece interesante que se tenga en cuenta digamos porque es un beneficio que tenemos y bueno después estas cosas también van de la mano de lo que mencionó Victoria de cómo el título de anticuerpos contra la proteína contra el dominio RBD que es el dominio vinculado a la unión a la C2 cómo evoluciona esto es los títulos a la primera dosis una semana después de la segunda dosis seis semanas doce y esto es a los seis meses donde en los niveles todavía son muy decentes porque son equivalentes a lo que tienen las personas que se infectaron en promedio estos son suelos de pacientes convalescientes pero la tendencia acá es como a una caída que parece continuar mientras que como vimos en el caso de los convalescientes hay una permanencia mayor en el título de anticuerpos bueno después este es el problema de la de la inmunosenesencia por la cual los mayores respondemos peor que la gente joven y además perdemos más rápido la respuesta que generamos o sea que ese es un problema con el cual estamos lidiando y acá hay un ejemplo que salió ya hace un mes un mes y pico que es con el uso de la vacuna CoronaVac donde siempre tenemos menos información pero justo en este caso es una demostración del efecto de la tercera dosis y si vemos acá hay dos esquemas en este primer esquema este era el título de anticuerpos luego de la segunda dosis este era a los cuarenta y diez dos días de la segunda dosis estamos mirando el azul y acá se decidió al grupo este de azul darles una tercera dosis y a los veintiocho días el efecto fue bastante pobre y luego de seis meses de la de la tercera dosis los títulos de anticuerpos habían bajado este es el nivel de detección donde casi es de aquí para abajo uno es cero negativo o sea es muy pobre la respuesta estos son el tipo de datos que hicieron que el país terminara decidiendo revacunar a la gente con Sinovac y cuando y acá si hay digamos una información interesante que es que la gente que recibió la tercera dosis me informa más perdón acá ahí se cuando acá me confundí ahora la tercera dosis cuando la tercera dosis se recibió acá seguimos bien estas personas no habían recibido tercera dosis y bajaron su nivel de anticuerpos y acá cuando la tercera dosis la reciben en este punto en este momento temporal su aumento de título de anticuerpos es bastante mayor que el que hubo acá lo cual indica que separar las dosis lo más posible bueno no sabemos hasta cuándo verdad pero por lo menos que no sea cercana a la segunda dosis mejora la respuesta ese es uno de los datos que tenemos y bueno un poco acá al final quería hacer un poco de poner un poco todas estas cosas juntas para comentar cómo son las perspectivas de cómo puede ir evolucionando la inmunidad a nivel de la población en nuestro país y en general digamos una de las primeras cosas más importantes es que no haya transmisión en el país por gente que no ha porque no está vacunado porque no tiene no está en el rango de edad de vacunación o porque no se vacuna porque por las razones que sea lo que se está viendo en Israel es que el 42% de las infecciones son jóvenes vinculados a gente que bueno niños o algo que no están aún vacunados la tercera dosis como forma de completar la inmunidad como estamos viendo en estos días es controversial ustedes saben que muchos países comenzaron a aplicarla pero en algunos otros bueno todavía se discute por lo menos a qué población aplicarse los inmunos oprimidos que está fuera de discusión pero después ahí hay matices eso ya lo comentó Victoria y creo que incluso comentó estos datos que están acá hay dudas sobre el efecto el efecto inmediato lo estamos viendo con los casos de Israel que son claramente positivos pero hay dudas sobre si la tercera dosis mejorará la afinidad y la calidad de la respuesta contra las variantes y qué pasa con la duración del efecto Auguste si eso significa que el efecto va a durar o no veíamos recién en el caso de acá de Sinovac que en este caso que fue capaz que apresurada la tercera dosis los anticuerpos cayeron igual muy rápido acá digamos la tercera dosis y cayeron muy rápido o sea que eso tenemos que ver qué es lo que pasa después me parece que es importante eso que cosas que veníamos diciendo de evolución natural de la inmunidad la infección leve ocasional ya sea de gente vacunada o no pero vinculada a eventuales brotes que esas cosas ocurren no es algo planificado pero que ocurre va a actuar como un booster no planificado pero muy efectivo la gente que estaba hay muchos datos de gente que había cursado la infección y que se vacunó y en esos casos hay como una super inmunidad porque sobre el piso de lo que era la inmunidad generada por la infección la vacuna dispara una respuesta que es muy potente lo que se llama la inmunidad híbrida que da inmunogenicidad que aparece hay un artículo que muestra la capacidad del suero de estos pacientes que se habían infectado y que son vacunados con Pfizer de de neutralizar a las variantes de preocupación pero incluso al SARS-CoV-1 que no tiene nada que ver con este coronavirus y con otros coronavirus muy poco relacionados coronavirus que es presentes en murciélagos por ejemplo así que eso va a sumar a la construcción de la inmunidad y bueno lo otro también es la necesidad de la cobertura planetaria o sea los países por ahora están haciendo políticas de generación de inmunidad en su población en la medida que pueden y que consiguen vacunas etcétera etcétera pero mientras haya reservorios de lugares donde hay un alto frecuencia de infección van a seguir apareciendo variantes yo pienso que no tanto como ahora pero eso también lo pensaba antes de la delta y la delta me contradijo pero bueno es importante que el mundo se termine vacunando en algún momento y bueno creo que eso era todo lo que quería contarles así que muchas gracias y disculpa de nuevo por el incidente muchísimas gracias walberto la verdad que excelente la presentación y nos deja con un dejo de esperanza en muchas cosas me encantó lo de la superinmunidad para que de vacunados superdecer la infección con esta inmunidad híbrida y bueno y un poco hemos estado hablando justamente del tema del mundo y la vacunación y como probablemente no es algo que que podamos resolver solamente nosotros pero que es verdad que si bien viene mejorando todavía las tasas de vacunación mundiales siguen siendo bajas muchas gracias de nuevo por la presentación y la idea es comenzar ahora un poco de bueno no sé si alguna pregunta la pueden mandar por el chat de debate y de una sesión ¿Julio está pidiendo la palabra ¿y tal vez? sí, no, pero dijiste que mandáramos las preguntas por el chat o la hago a capela bueno felicitaciones a Victoria y a Gualberto me encantaron las presentaciones la verdad y tal vez voy a hacer una pregunta media complicada pero igual me gustaría saber la opinión del panel Gualberto o al resto estamos parece que todos esperando que el virus se vuelva un poco más bueno ¿no? pero la verdad que llevamos vamos para dos años y hay como una sensación de que el virus va buscando una inmunoevasión porque van generando más variantes de preocupación y ese momento no parece llegar sino que más bien estamos en una situación de cierto riesgo entonces sobre todo para Gualberto la pregunta ¿estamos en esa etapa Gualberto donde el virus de alguna forma va buscando esa inmunoevasión y se va volviendo más eficiente a la hora de transmitirse etcétera ahora tenemos a Singapur con más de 80% de la población vacunada que empezó hoy estaba leyendo las noticias mandó a los niños a sus domicilios otra vez no hay escuela mandó todo el mundo a teletrabajo un poco la visión tuya o del resto del panel a mí me parece que es un proceso que capaz que nosotros tenemos la expectativa de que sea un poco más corto de lo que el virus nos está mostrando que va a ser cuando veíamos recién lo de Israel había un momento que parecía que ya se había solucionado todo y realmente la variante de Delta generó un cambio pero yo creo que es como ha sobrevivido la humanidad en realidad es así la inmunidad se va adaptando y a la larga se va generando un piso de inmunidad que lo corralará hasta donde se pueda el virus no va a ser el primer virus que aparece en la historia que digamos sigue evolucionando y no podamos como especie controlarlo ya sea con la vacunación y también con eso que veíamos es como va sumando las exposiciones yo creo que por ejemplo la mayoría están habiendo también casos serios pero en la mayoría de esos sitios la gente está teniendo infecciones pero que ahora ya no son como antes con la mortalidad que había asociada antes porque ya hay una cultura inmunológica de piso y sobre eso se va a ir sumando eso es lo que me parece que va a pasar lo que es imposible me parece ahora porque le vamos a errar es tratar de predecir de cuánto va a ser si va a ser el año que viene o dentro de cinco años o lo que sea pero me parece que la evolución va a ir un poco para ese lado no hemos hablado tampoco de vacunas que puedan estar adaptadas a variantes o que sean multivariantes porque nosotros por disponibilidad o algo yo creo que si ahora nos dijeran y ya hubiese pasado por todas las fases que nos dejaran tranquilos que hay una vacuna que está compuesta por proteína que supongamos que es de RNA pero que codifica para la spike de la variante original más la delta la P1 y la beta iríamos por esa ¿no? pero después podría aparecer otra yo creo que entonces para redondear es eso me parece que capaz que es un proceso más largo del que nos imaginábamos pero que de a poco se va a ir acumulando inmunidad contra distintas versiones de las variantes que van a llevar una protección que haga que este virus a la larga termine siendo como un resfrío más o algo así eso es lo que pienso capaz que es lo que me gustaría también que pase ¿no? Aquí todos todos deseamos que esto se pase como un resfrío más está Daniela conectada particularmente con él además de ser una brillante infectóloga es intensivista y le ha tocado vivir la pandemia también desde la perspectiva de la primera línea y en realidad quería decir un poco una pregunta vinculada a lo que estamos viendo ahora de un aumento de estos últimos días de aumento de casos en el personal de salud y bueno y que nos estamos acercando a los seis meses de la inmunización en el personal de primera línea y con esta visión que se viene bastante bien amplia y más preguntada bueno ¿qué te parecería tendríamos que ir a una tercera dosis en el personal de salud como ha notado en algunos lugares o tendríamos que seguir como venimos por factores de riesgo respecto a la inmunodepresión y a los grupos de edad ¿qué opinas al respecto? Bueno ¿cómo están? gracias por invitarme a participar y muy buenas las presentaciones realmente una puesta del día muy buena bueno el personal de salud creo que nos dio una lección bastante buena porque concurrió masivamente a vacunarse que en otros momentos la vacilación tal vez podría haber sido mayor y sin embargo con vacunas de las que había muchas dudas que se generó muchas dudas por lo mediático de su aparición y porque además inicialmente cuando la pandemia en los primeros momentos se había dicho que no iba a haber vacuna como hasta dentro de cinco años después eran tres años después dos años y después mágicamente teníamos la vacuna eso generó en la población muchas dudas ¿no? y el personal de salud también pero la situación que vivimos la primera pequeña olita que tuvimos en marzo abril del año pasado y después el tsunami que tuvimos a partir de diciembre de este año del año pasado y principios de este año llevó a que masivamente por lo menos la gente que está en la primera línea y por esto quiero decir los médicos de familia la gente que trabaja en las ambulancias la gente que está en piso que no tuvimos muchos datos sobre cuántas personas realmente estuvieron finalmente hospitalizadas si la mortalidad y la cantidad de pacientes en CTI que era como mirar un número que ha aterrorizado ¿verdad? y bueno y viéndolo de adentro y habiendo perdido a tanta gente que en otros momentos no era gente que uno hubiese esperado que falleciera ¿no? pensando por ejemplo en contraposición al virus de la gripe que cuando vivimos en la pandemia que no parece haber sido tanto comparándola con la reciente de la gripe porcina también tuvimos con obesos y con embarazadas una situación muy compleja ¿verdad? entonces esto hace que la gente de la salud está mirando muy estrechamente la recomendación de una tercera dosis y bueno justo en estos últimos días salió la recomendación de la FDA que por panel de expertos en realidad no hay unanimidad en su recomendación ¿verdad? pero sí plantean que las personas que no tienen factores de riesgo pero si tienen riesgo ocupacional o institucional menores de 65 años accediesen a una tercera dosis con una diferencia creo que es de 6 a 8 meses con respecto a la primera serie de dosis de RNA Europa en este momento está yendo supuestamente a una declaración en octubre sobre qué es lo que va a recomendar con respecto a tercera dosis en particular moderna parece que también va a sacar algún tipo de sugerencia porque nosotros estamos muy enfocados a Pfizer porque es de los que tenemos más datos y porque es la vacuna de RNA que tenemos disponible aquí pero en el resto del mundo se está observando eso también y también el tema de la población que todavía no han podido acceder a la vacuna que son los niños menores de 12 años por lo menos en nuestro país entonces esto hace que la población personal de salud muy atentamente esté esperando esta tercera dosis y sin dudas creo yo que si llega a ser así masivamente van a concurrir a vacunarse porque la experiencia que se vivió fue muy dura emocionalmente digo más allá de las personas que perdimos colegas que trabajaban con nosotros tanto de enfermería como médicos eso dejó una huella que creo que es lo que más impactó en la vacilación hoy por hoy estamos teniendo pacientes vacunados y no vacunados en CTI claramente un nivel muchísimo menor de lo que teníamos antes pero igual seguimos viendo casos clínicos muy complicados por suerte no al nivel que vivimos hace dos o tres meses pero todavía la huella sigue marcando fuerte las conductas del personal y otra cosa más que tal vez no se tiene en cuenta en la población general el hecho de que las libertades están un poco como diezmadas por ejemplo en la posibilidad de viajar hoy por hoy las vacunas que hay aquí tal vez son diferentes a las que uno necesita para poder acceder a determinados países entonces mucha gente no solamente está esperando la tercera dosis que sea de Pfizer sino muchos esperando que haya eventualmente una cuarta dosis y eso precisamente porque en algunos lugares como en Europa tal vez con Sinovac no se puede ingresar o no se puede tener la facilidad de acceso que con estas otras vacunas ¿no? hablando de la inequidad que hay en el mundo no pongo por ejemplo el turismo pongo gente que va a estudiar gente que va a trabajar ¿no? tengo algunos pacientes que se han ido a estudiar en este momento a Italia y como no tienen esas vacunas no les dan el el green card que no es el mismo que en Estados Unidos tienen que hisoparse en forma diaria por ejemplo para poder estar concurriendo a clases entonces todo esto trae aparejados muchas situaciones complicadas ¿no? quien se ha hisopado sabe lo que es molesto tener que hisoparse imagínense todos los días entonces yo creo que el personal de salud por la evidencia que hay y por lo que en otras partes del mundo se está realizando espera ansiosamente esa tercera dosis de Pfizer gracias Daniela y yo creo lo mismo espero que sea también masiva cuando llegue también la tercera dosis como fue con las otras sin lugar a dudas la vacilación fue con rol y en realidad probablemente alguna de las personas que no están vacunadas está vinculada con eso y acá en realidad que decía está Mercedes por ahí conectada ¿verdad? le quería pedir porque sé que no que acá yo sé muy poco de esto pero no es lo mismo el antivacuna el que vacila que la persona que el agotamiento es gente que ¿entendés eso? ahora de la tercera dosis masivamente y a veces uno ve como ayer que dice ah no ya está con esto ya está porque también hay como un fenómeno no sé si es desagradación o cómo lo podemos interpretar ante esta pandemia que nos cambió un poco la vida todo y la respuesta ante la pandemia tanto hoy no es el tema de hoy pero bueno la vacuna es un aspecto incluso el tapabocas el distanciamiento bueno cómo encaramos estos aspectos también y cómo podemos nosotros desde la salud encarar los aspectos que a veces limitan el acceso a medidas de prevención y de cuidado para todos individuales y colectivas bien bien gracias por la invitación primero estoy acompañada por Cecilia Durán que también está acá hoy como parte del equipo y me encanta encontrarme nuevamente así sea por la vía virtual con muchos colegas con los que he trabajado me pareció sumamente rica y buena las dos presentaciones mi formación de base psicóloga por lo que la segunda me costó un poquito más seguirla pero lo que sí me queda claro es lo complejo que es el tema y cómo para población general se hace muy difícil realmente entender y lo más importante es confiar confiar en quienes toman las decisiones confiar en quienes sí entienden y confiar en las recomendaciones de esto que me decías me parece que hay varias cosas que podemos tomar siempre desde una mirada pensando en la autonomía de las personas y cómo es un valor ético fundamental y que respetamos entonces si bien es difícil entender y comprender para tomar las decisiones sí sabemos que en Uruguay al menos tomamos la decisión por ahora de que existe autonomía entonces frente a esa autonomía de las personas que nos queda nos queda centrada en las personas en esto de intentar entender qué es lo que se está interponiendo como un obstáculo en tomar la decisión de la vacuna y creo que todo lo que lleva a las decisiones compartidas el rol del sistema de salud de respetar esta autonomía dar la mayor información posible pensar en qué puede estar siendo un obstáculo confiar en que Uruguay tiene una cultura de vacunas por suerte una inversión en todo eso y la respuesta ha sido siempre muy buena entonces la tarea no es tan ardua yo pensaba en algunos culturalmente en nosotros en los ámbitos por lo menos en los que yo me manejo lo culturalmente esperado es estar vacunado y la excepción o lo raro es haber decidido no vacunarse yo le preguntaba yo tengo hijos en el liceo y les digo y sus compañeros están vacunados dicen no se habla mucho pero en realidad el que no está vacunado lo ocultaría porque la norma o lo esperado es que todos estemos ya vacunados y después pensaba en esto que me preguntabas Mariana sobre bueno que obstaculiza que puede ser algo consciente por alguna decisión de esto tan complejo de tomarlo es la importancia de confiar en quienes tienen que tomar la responsabilidad de saber que podemos cruzar las vacunas y no va con la Pfizer que eso va a ser bueno están los determinantes de la salud esos determinantes que nosotros que sabemos que están de alguna manera este interceptando este proceso de decisiones muchas veces me decían bueno cómo puede ser que si van a vacunarlos a los lugares por ejemplo a los jóvenes en estos programas que ha habido de ir de noche a los boliches los jóvenes se vacunan y por qué no se agendaron ellos si no fueron ellos a vacunarse antes yo entiendo que esto produzca como una cierta cuestión de poder entender las motivaciones de las personas entonces estaban dispuestos a vacunarse pero solo si les llevaban la vacuna a ellos y bueno eso es entender la complejidad de los procesos humanos y los determinantes de la salud no todas las personas tienen el mismo vínculo con los prestadores de salud o con los centros de salud están aquellas personas que hacen los controles y van y sacan hora y consulta y están también las personas que te pueden decir que nunca se hacen un control y que evitan todo tipo o sea creo que tenemos que entender que hay ciertos determinantes por más que nos enoje a veces en ese proceso que exceden al razonamiento y al debarsar sino que hay otras motivaciones que están en torno y creo que sin duda el entender lo complejo que es las motivaciones y lo que mueve a las personas el poder de una forma respetuosa conocer cuáles son los obstáculos e intentar sortearlos para favorecer la vacunación creo que nosotros por suerte tenemos una cultura nacional que esto no se nos hace tan argo tal vez nos hace argo un pequeño porcentaje pero la gran mayoría de las personas concurrieron y se agendan y están y bueno intentar esto llegar lo más cercano posible a ellos intentar entender a quienes aún no se han dado la tercera vacuna cuál es el obstáculo y sortearlos no sé si con esto aporté algo a la discusión y nuevamente mis felicitaciones a esta teleclínica sí, claro que sí muchas gracias a usted creo que mucho parte también de la información eso de que tú decías de confiar el acceso y la difusión de la información y también la claridad de los procesos creo que puede ser una fortaleza importante además de la cultura nacional en ese sentido de inmunizaciones igual a veces uno ve con preocupación y a veces con no sé si con enojo pero sí con dificultad para entender a veces las motivaciones o las cosas que suceden a los procesos capaz que un poco más complejos no es la vacilación no es que necesita que le den todo servido bueno que tenga un acceso más natural sino los antivacunas hay que que no solo lo proclaman sino que hace un movimiento en función de eso digamos eso capaz que no sé es un poco por lo menos para mí desde mi perspectiva un poco más complejo de comprender y en consecuencia de responder a eso digamos ¿no? y hacerlo de una manera razonable ¿no? invalidando o enojo pero bueno no sé si hay herramientas que podamos adquirir en ese sentido o bueno o 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 bueno de tratar de que los procesos sean claros de la información de tratar de meter confianza de los mecanismos digamos que es el camino que por lo menos por ahora todavía digamos si el núcleo duro este de los convencidos en contra es muy difícil de abordar ¿no? y y sin duda es un desafío a nivel mundial este a veces son convicciones que no son racionales algunos habrá que son más religiosos o algún otro principio que tendrán y muchos es difícil de abordar creo que que si sabemos que hacen daño yo por lo menos en las redes veo el enojo que despiertan en todo el resto en esto que se ve como una mirada egoísta o no danita sin duda para la sociedad pero pero bueno yo estoy convencida igual que hacen ruido pero que son los menos que ante los miles y miles que nos hemos ido a vacunar sin duda son los menos es cierto que se les da cierta prensa y que pueden hacer ruido a nivel internacional se habla a veces se determina en cuántos son y son un puñado realmente quienes generan toda la reacción después son solo como adherentes pero quienes generan esos son un puñado si ante el núcleo puro o más difícil creo que siempre nos hemos encontrado trabajando en la salud yo pienso en otras patologías siempre hay aquellos que no podemos entender cómo no adhieren a las indicaciones o a los tratamientos o a lo que se hace o por qué reproducen conductas que pueden atentar con su propia salud y bueno creo que deberíamos intentar focalizarnos más y contagiar más y convencer más a quienes sí están como para subir más gente a eso más que gastar demasiada energía en quienes están en contra que siempre van a ser los menos hacen mucho ruido pero no son tantos creo que debe ser mucho más grande no tengo los números pero aquellos que no están del todo decididos pero lo harían si se les acerca más o si se les dedica un poco más de tiempo que aquellos que ya están convencidos a no adherir Bárbaro muchas gracias Mercedes tenemos un par de preguntas que llegaron por el chat que acá veo muy poco pero hay algunos países que dicen que como Francia aplican una sola dosis de Pfizer a los que cursaron COVID de acuerdo al impuesto sobre superinmunidad ¿podría ser considerada la infección como una dosis? bueno es justamente como los datos que hay son de ese orden infección y luego vacuna yo he visto menos del orden inverso ¿cómo le queda la inmunidad a los que estaban vacunados si se infectaron? de eso yo por lo menos conozco menos pero es un poco así o sea Francia lo que ha resuelto es hacer eso es considerar a la infección como una dosis y bueno por eso aplica una dosis única el único pero que hay ahí es que las infecciones son muy disímiles o sea hay gente que tiene una una respuesta porque el impacto de la infección fue muy baja entonces tiene una respuesta muy débil y después hay gente que está volando la gente que pasa de cierto umbral lo que pasa es que ahí siempre volvemos al correlato ¿qué es ese umbral? entonces como no se puede establecer un umbral hablamos de las infecciones en común pero en definitiva yo creo que para la mayoría de la gente que estuvo infectado una dosis de Pfizer es una superinmunización pero claro como medida de salud pública tiene la complicación de que alguna persona causada una infección tiene una PCR positiva pero el impacto sobre el desarrollo de la inmunidad fue el pobre ahí podríamos tener un poco en cuenta la la gravedad y la edad también digo viendo el impacto de la edad sobre el desarrollo de la de la inmunidad capaz que eso podría estar jugando también a la hora de pensarlo y si eso juega siempre porque la inmunosenticencia funciona para mal digamos pero es así las personas mayores respondemos peor que los jóvenes se ve hasta en los aspectos en la reactogenicidad se ve también pero bueno si ese es un es un factor la la consideración que capaz que ronda acá con esto desde que yo me quedé pensando en la superinmunidad tenemos que ver que aprendemos de lo que ha sido la la inmunización con CoronaVac que es el virus inactivado con una dosis de Pfizer ¿no? ¿qué tanto va a pasar ahí? yo creo que no lo podemos considerar como un equivalente a haberse infectado con el virus porque la infección es un proceso que es mucho más complejo que haber visto el virus todas las proteínas del virus es un proceso que activa la inmunidad de una forma fisiológica porque es como como el sistema inmun evolucionó para estimularse ¿no? y además hay una persistencia mayor que no es lo mismo que la duración de la vacuna pero ahí tenemos algo interesante para ver qué pasa creo que en ese sentido era la pregunta justamente que hacía Gantel ¿no? de ver lo del estímulo que puede generar un genico cornaval con el virus inactivado no sé si no no conozco no conozco ningún estudio si hay experiencias de tercera dosis de de Sinovac o sea tres dosis de Sinovac y experiencias en realidad con las últimas dosis digamos con vacunas más potentes de ARL pero no conozco no sé Gualberto capaz conoce algo ya tenemos dificultad con Sinovac de que hay poco publicado con este esquema digamos Pfizer después Sinovac menos que menos bueno capaz que Gualberto puede hacer alguna consideración teórica digamos de qué se espera pero lo que vos decís qué se espera con respecto a esto lo que vamos a ver con Coronavac más Pfizer no si diéramos una vacuna inactivada como booster con un esquema inicial de dos dosis con Pfizer que es lo que pregunta Henry ah sí bueno yo pienso que no no sería una buena una buena idea porque la el virus inactivado en alumina no es un estimulante muy potente de la inmunidad la esa ha sido una sorpresa de las vacunas de RNA que para que la vacuna funcione tiene que estar la proteína contra la cual se va a reaccionar pero después tiene el efecto ayuvante digamos y la lumina es una que es lo que tiene el virus inactivado es un ayuvante poco activador de la inmunidad aunque son todas las vacunas que nos han vacunado lo tienen y han funcionado pero en general es poco y además da una respuesta que está torcida hacia un lado de la inmunidad que no es la más adecuada para la respuesta contra virus es más de producción de anticuerpos pero por ejemplo no genera células tésito tóxicas Pfizer genera de las dos entonces yo creo que no sería una buena combinación pero es una especulación no hoy viene una pregunta sobre la vacunación anual o cómo nos vamos para el futuro y creo que todavía estamos en el año de ver ustedes sabrán ojalá tengamos una vacuna tan variante digamos que pueda por lo menos multivariante ampliada y bueno no estamos mucho en la discusión de los niños porque este es todo un tema donde además de la discusión sobre en ese caso la severidad para la persona es menor el conocimiento es menor las reacciones adversas entonces tienen otro otro valor en la balanza también pero además con el tema de la inmunidad y cómo se genera la inmunidad y la inmunidad a largo plazo también había algunos aspectos que harían por lo menos de este tema una discusión un poco mayor tenemos poco tiempo y tampoco es la mayoría de Patricia por lo menos de mi parte los niños pero creo que sí y daría como para una una discusión entera solo sobre eso probablemente pero digo porque es un aspecto que todavía estamos lejos de saltarlo así como probablemente lo de la revacunación o de booster hasta cuándo digamos nos va quedando en realidad muy poco tiempo porque ya son las 11.52 y estamos más cerca de cerrar que otra cosa le quería pedir en realidad Fernando no sé si tenemos algo ya hablamos bastante sobre el tema del trabajo y un poco y me quedó claro inclusive una persona incluso más amplia que el trabajo en la salud y las posibilidades de la reglamentación de nuestro país yo fue claro ahora pidiendo que la antideatánica yo no me había pensado en esa perspectiva es obligatoria la antideatánica de hecho que algunas vacunas que no se cuestionan pero no sé si eso había que cambiar algo en la reglamentación o alcanzaría con una decisión por ejemplo para esto bueno es una pregunta jurídica bueno claro pero por lo que tengo entendido el marco reglamentario exigiría las posibilidades por parte de la autoridad sanitaria también yo entiendo lo que planteaba la firma sedes y baños planteaban el tema de la necesidad de trabajar sobre la digamos la decisión y el respeto de la autonomía pero acá me parece que trabajadores de la salud y trabajadores de sectores como las residenciales yo creo que ahí hay un tema de la responsabilidad también en relación a la posibilidad de transmisión hacia el usuario y entonces ahí también hay un tema no solo de protección individual sino también de protección colectiva que hay que medir claramente y me parece que en ese sentido teniendo una vacuna y una que evidentemente disminuye la transmisibilidad la naturaleza disminuye disminuye la gravedad de los trabajadores creo que es muy clara y la normativa en el área de la salud y seguridad de trabajo si os mencioné 406 dice claramente que si existe una vacuna eficiente debería ser obligatoria bueno creo que por ahí es un tema hay que trabajar el tema de la conciencia por supuesto que puede existir también y en muchos lugares que se ha puesto la obligatoriedad también la posibilidad de que ese trabajador esté en un lugar que nos no sea de riesgo para un tercero entonces en ese sentido la posibilidad de la reorientación reubicación en áreas que no estén directamente vinculadas con la posibilidad de ser un riesgo para un tercero creo que es una opción también existente y que eso se utilizaría de alguna manera a día es un tema jurídico es un tema ético también de responsabilidad me parece hay una serie de elementos que hay que jugar en este tema que hacen reconozco la complejidad del mismo no hay línea no sin lugar a dudas es un tema fue la incrementación y la fiscalización de la realidad exactamente no y un poco me quedé pensando yo con lo que sé también este va a ser respecto a uno y lo que sé a Daniel en realidad la respuesta que nos fue en la salud fue muy alta muy buena pero además yo quería puntualizar a él si tuviera tal o la obligación o se instrumentaría o se plantea la obligación esto también va en la obligación en otros aspectos en las condiciones en medio ambiente de trabajo en las condiciones con que trabajamos creo que la pandemia usos de evidencia también de recursos de infraestructura en particular vinculados solamente a todo el tema ventilación y mecanismos adecuados seguros de evitar la transmisión en los ambientes me refiero a vehicular hospitalario pero en general sanatorial en general digamos entonces esto tiene que ir acompañado de las otras medidas no es solamente cargar la obligatoriedad de la vacuna sino que tiene que ir acompañado de las medidas también que diríamos organizacionales de plata física que hacen a la prevención también del trabajador en la salud digo muchos de los casos por ejemplo estaban vinculados a la carencia de áreas ventiladas adecuadas para hacer un tiempo de descanso y eso es un tema que me parece que tiene que estar en la mesa no es solamente la medida de me parece que si no quedamos con este concepto bastante muy lineal digamos y casi cargando la responsabilidad individual cuando tiene un componente también organizacional complejo como son los temas bueno yo creo que no hay una pregunta puntual en el chat como para resolver los tres minutos que nos vendrían quedando la verdad que creo que quiero agradecer mucho a todos que participaron porque la verdad que fue excelente el nivel de las exposiciones de los comentarios de las intervenciones en este tema tan complejo y probablemente de largo aliento porque si algo hoy mencionaron mucho más tiempo que uno quisiera escuchar pero no lo quiero ni repetir pero realmente es un tema que es de largo aliento y probablemente la solución no sea este año la solución definitiva a esta pandemia pero bueno que nos ha permitido también lograr tener una solución ahora de mucho mayor control gracias a las vacunas y poder por lo menos tomar gran parte de las actividades tanto laborales de recreación de interacción humana tan necesarias bueno les quiero reiterar el agradecimiento y bueno se quedó quedado con la teleclínica para que no pudieran verla toda y nos despedimos por acá muchas gracias gracias Mercedes gracias Daniela gracias Fernando gracias Walberto y Victoria y bueno nos estamos viendo a ver adiós gracias 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 gracias